Forman parte de la sociedad nicaragüense afectada por las violaciones a los derechos humanos. Hoy se encuentran en un país que no es el suyo. Dejaron atrás sus viviendas, juguetes y estilo de vida. Una sonrisa de ellos es ganancia para sus padres. Me ha gustado mucho haciendo actividades aquí. Me ha gustado mucho y quiero rentar esa piñata. Con piñatas, obsequios, pintacaritas y un delicioso almuerzo, los infantes gozaron de un día de alegría. Entre las sorpresas estaba la visita de Santa Claus Vandálico, personaje creado por un nicaragüense radicado en Estados Unidos que con esfuerzos personales llevó a cabo esta actividad navideña. Vienen los rostros de los niños y a la alegría. Pero como les dije, por lo menos tenemos años de hacer el trabajo en Nicaragua. Estamos en los buenos y en los malos tiempos. Para que sepan que nuestros niños merecen una navidad. Por eso venimos a hacer esta actividad. Los padres de familia se sintieron contentos al ver que sus hijos por un instante se desconectaron de la realidad que los abraza. Que Nicaragua también esté libre y todos los niños de Nicaragua también. Y que los policías se vayan. Y que toda la gente del país de Nicaragua esté libre. En el evento participaron expresos políticos, un youtuber y demás refugiados que unieron esfuerzos para lograr un momento de felicidad para cada niño. Nicaragua actual, Yeltsin Espinosa Reyes.